Se ha notificado de una orden de captura expedido por el Juzgado Segundo Promisco Municipal de Malambos con funciones de control de garantías por el delito de homicidio agravado, homicidio y un grado de tentativa en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas donde resultó víctima María Alejandra, Alvarado y otros. En este momento tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a indicar a una persona del motivo de su aprehensión. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. No está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. De igual forma tiene derecho a comunicarse con un abogado de confianza y si de pronto no tiene para pagar, el Estado le concede un defensor público. Quedó notificado los derechos que tiene como capturado. Coloque las manos atrás. Venga, me mande la bolsa con la tabla ahí. Venga, me mande la bolsa. Venga, me mande la bolsa.